Último minuto, Ángelo Campos será puesto en libertad. El portero de Alianza Lime ha estado detenido en la comisaría de Chacarilla, desde que su pareja lo denunció por violencia familiar. Ahora, tras la audiencia pactada para el caso, se declaró improcedente el pedido de la fiscalía. Y Campos continuará siendo investigado, pero en libertad. ¿Qué te parece?